Estimados congresistas, mi nombre es Isabel Núñez, soy doctora en Ciencias del Comportamiento y pertenezco al Departamento de Psicología, al área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Mi ponencia, mi comunicación oral, va a tratar sobre la exposición temprana al aprendizaje de una lengua extranjera y cuáles son las implicaciones psicoeducativas que se derivan de ella. Para eso voy a seguir la estructura tradicional de un artículo académico, como es Introducción, con un marco teórico, metodología, que nos vamos a basar concretamente en una revisión sistemática a través de la metodología Prisma, resultados de esa revisión, discusión y conclusión en relación a qué beneficios puede tener la exposición a una lengua extranjera. Como introducción, debo decir que la exposición temprana a una L2 o lengua extranjera supone el desarrollo de una serie de factores psicológicos. Por ejemplo, podemos destacar la atención. Los procesos atencionales se estimulan especialmente, ya que los estímulos son más ricos y variados porque hay estímulos que hay que decodificar y, por tanto, la atención tiene que ser más selectiva y más sostenida. También a nivel comunicativo y lingüístico se empiezan a establecer puentes entre la L1 y la L2, por ejemplo, con el uso de cognates, que son palabras que están relacionadas o que suenan igual tanto en un idioma como en otro. Por ejemplo, la palabra orquestra es una palabra muy similar, tanto en inglés como en español, ya que la lengua extranjera se estudia o se aprende desde el enfoque comunicativo, es decir, desde la interacción social y la producción constante en L2, supone un factor de aprendizaje fundamental en el desarrollo de la competencia plurilingüe, es decir, en el uso creativo del lenguaje procedente de otros idiomas, pero también en la competencia lingüística y comunicativa más relacionada con la lengua nativa. Por tanto, se establecen puentes entre el L1 y el L2 que fomentan factores psicológicos beneficiosos para el aprendizaje. Tenemos que destacar que aquí se produce un interlanguage o interlinguaje que permite, por tanto, ahondar y profundizar en esa conciencia metalingüística que quizás comienza más tardíamente si solo nos dedicamos al desarrollo de la L1. En cuanto a la metodología, hemos utilizado una revisión sistemática basada en la metodología Prisma. Nuestro objetivo es conocer las implicaciones psicológicas en el aprendizaje de la lengua extranjera, pero desde edades tempranas. Por tanto, esto justifica la inclusión de la L2 de la lengua extranjera desde el currículo de educación infantil. Para ello, hemos llevado a cabo una revisión sistemática con estudios de los últimos 10 años. En cuanto a los resultados que hemos conseguido obtener, vemos que variables como actitudes positivas hacia el aprendizaje, mayor rendimiento académico, mayor motivación intrínseca, más aptitudes para el aprendizaje con estrategias de aprender a aprender, habilidades de decodificación de palabras basadas en la comprensión oral y escrita, inferencias léxicas, como por ejemplo esos puentes que hemos hablado entre L1 y L2, como por ejemplo las palabras llamadas o clasificadas como cognates, o por ejemplo el uso de false friends, que supone la diferencia entre palabras que suenan similar en L1 y L2 y sin embargo el significado es distinto. También la conciencia fonémica, es decir, el uso de los fonemas, la discriminación de fonemas y el trabajo de los órganos bucofonatorios mejoran al utilizar una lengua extranjera en la estimulación del aprendizaje de niños desde edades tempranas. También favorece la conciencia morfológica, es decir, a nivel morfológico y gramatical, ya que los niños reflexionan sobre cómo es la construcción de las oraciones y establecen un orden categorizado para poder comunicarse. Por tanto, la discusión que obtenemos fruto de esta revisión sistemática de los últimos 10 años, donde se trabaja tanto la exposición temprana a una L2 y cómo influye en el aprendizaje general de los niños en edad infantil, podemos decir que hay una mejora de la actitud, hay una mayor competencia intercultural en alumnos que están sujetos a una exposición temprana, hay una mayor competencia comunicativa y lingüística en L1 y también una mayor competencia plurilingüe, es decir, centrada en la adquisición de idiomas. Como conclusión, tenemos que decir que para justificar que la exposición temprana tiene un beneficio sobre los niños de educación infantil y desde edades muy tempranas, debemos decir que los tópicos deben ser de interés cercanos a sus experiencias, cercanos a su ámbito familiar, que podemos aportar que el aprendizaje basado en un proyecto es la metodología más adecuada, pues trabaja temas de interés social que permiten que los alumnos desarrollen además la competencia cívica, competencia también de aprender a aprender, social e iniciativa personal. Y también debemos defender la creación de situaciones de aprendizaje motivadoras, cercanas a esas situaciones de interés, experiencias cercanas, que permitan el uso del idioma en contextos funcionales y en contextos de la vida diaria de nuestros alumnos. De ahí que, por ejemplo, en este caso, las situaciones que abortamos o que defendemos para que la exposición temprana sea exitosa, sean situaciones que se llevan a cabo en la vida diaria, para que se establezcan esos puentes y esas fórmulas para que los alumnos puedan utilizar el idioma fuera del contexto formal del aula. Eso va a aportar una mayor motivación intrínseca y, por tanto, una actitud positiva hacia el aprendizaje. Y este es el final de mi comunicación oral. Muchísimas gracias por su atención, su escucha activa. Si tienen cualquier pregunta, estoy a su disposición para responderla. Mi correo es isabel.none.gm.uca.es Es decir, Área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Cádiz. Y espero que les haya gustado. Gracias.